Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de videolecciones de biología para segundo de bachillerato. Ya sabéis que en el canal Aprendo en Casa Región de Murcia tenéis vídeos tanto de biología como de otras materias de segundo que os pueden venir bien para preparar vuestros exámenes de selectividad. En el vídeo de hoy vamos a continuar nuestra serie dedicada a los biocatalizadores. Si no habéis visto el vídeo anterior os recomiendo que lo hagáis porque hoy vamos a seguir con el segundo grupo que serían las vitaminas. Vamos a ver algunas características principales y algunos de sus ejemplos más importantes. Vamos allá. En el temario de segundo de bachillerato se suele estudiar la parte de los biocatalizadores pero centrada en las enzimas. La parte que corresponde a las vitaminas se suele ver sin embargo distinta distribuida en diferentes temas como por ejemplo el de los lípidos. Lo que vamos a hacer en la videolección de hoy es recopilar la información que aparece en varios temas y la vamos a dar agrupada considerando las vitaminas como un grupo propio lo cual os puede ayudar a comprender un poco mejor cuál es su función. Desde hace siglos el ser humano sabía que existen cierto tipo de enfermedades como la pelagra, la ceguera nocturna o el escorbuto que podían estar relacionadas con la carencia en algún tipo de alimento. Poco a poco se fue asociando cuál era el tipo de alimento como los ácidos cítricos o los aceites de pescado que iban asociados con la recuperación de las personas que presentaban estas enfermedades y de ahí se dedujo que en estos alimentos debía existir algo que nuestro cuerpo necesitaba para funcionar correctamente. Esos nutrientes clave fueron objeto de estudio a partir del siglo XVIII, momento a partir del cual los bioquímicos empezaron a intentar aislarlos y identificarlos. El nombre de vitamina se debe a Casimir Funk que en 1912 aisló la vitamina B1. Este se percató de su importancia vital y así mismo de su naturaleza proteínica ya que presentaba un grupo amino. De ahí el nombre que puso vitamina quiere decir amina vital. Ahora se sabe ya que no todas las vitaminas tienen esta naturaleza proteínica aunque siguen llamándose así por tradición. Para que un compuesto se considere una vitamina ha de cumplir las siguientes condiciones. Ha de ser una molécula orgánica imprescindible para el funcionamiento correcto de los animales superiores. Su falta o carencia total puede conllevar enfermedades graves o incluso la muerte. Una vitamina es una sustancia necesaria pero en cantidades muy pequeñas, del orden de microgramos o miligramos. Otra característica es que nuestro cuerpo no puede sintetizarlas, carecemos de las enzimas necesarias para hacerlo y por tanto debemos ingerirlas en la dieta. Bien directamente o bien como moléculas precursoras llamadas provitaminas que en nuestro cuerpo serán metabolizadas y transformadas ya en vitaminas funcionales y son necesarias para el crecimiento, el desarrollo y la reproducción. La principal fuente de vitaminas suelen ser los vegetales, las verduras y las frutas por lo que es recomendable su ingesta diaria. En especial destacan las pieles de las frutas y las cáscaras de los cereales por ejemplo. Aquí habría que decir que cocinar en exceso un alimento puede ser perjudicial para las vitaminas que contiene. De hecho se recomienda no someterlo a altas temperaturas o bien no calentarlo durante mucho tiempo ya que las vitaminas se degradan. Por esta razón es aconsejable por ejemplo introducir la verdura que se vaya a cocer cuando el agua ya esté hirviendo no cuando está fría y empieza a calentarse ya que así protegeremos a las vitaminas durante más tiempo de su destrucción. En cuanto a las vitaminas tenemos unos conceptos relacionados con su cantidad en el organismo. A la carencia de una vitamina con respecto a sus valores normales se le llama hipovitaminosis y esta suele ser menos grave que una carencia total de vitamina que puede incluso llevar a la muerte. Estamos en un caso de avitaminosis. La hipervitaminosis también puede ser perjudicial pero sólo en cierto tipo de vitaminas como ya veremos. Llegar a este exceso no es lo habitual si estamos ingiriendo alimentos normales. Esta situación puede ocurrir cuando se abusa de suplementos vitamínicos. Desde que empezaron a aislarse y a identificarse las primeras vitaminas en el siglo XX los bioquímicos observaron que éstas podían ser de dos naturalezas distintas. Podían ser o bien lipídicas o bien proteínicas y esto está relacionado con la clasificación que veremos a continuación. Debido a que la composición química de las vitaminas es muy heterogénea se ha acordado clasificarlas en dos grupos en base a su solubilidad en agua. De manera que tenemos por un lado las vitaminas hidrosolubles que serían solubles en agua y las vitaminas liposolubles que no lo serían. En el primer caso estas vitaminas pueden ser eliminadas en la orina y por tanto su exceso no va a resultar perjudicial a priori. Sin embargo esto no es lo que ocurre con las liposolubles que al no poder eliminarse en la orina su exceso sí que puede resultar tóxico. En seres humanos se conocen nueve vitaminas hidrosolubles y cuatro liposolubles. Tradicionalmente se han nombrado las vitaminas usando la palabra vitamina seguida de una letra en mayúscula. Esta letra estaba relacionada con la enfermedad ocasionada con la carencia de esta vitamina. La vitamina K por ejemplo viene de la palabra coagulación que en danés se escribe con K y esto guarda relación con la función de esta vitamina que interviene en los procesos de coagulación sanguínea. A pesar de esto la UPAC que es la sociedad encargada de determinar la forma correcta de nombrar los compuestos químicos propone que en vez de usar el nombre tradicional se utilice su nombre químico por ejemplo en vez de utilizar vitamina C pues se hable de ácido ascórbico. Y eso es todo de momento si os ha gustado el vídeo darle a me gusta y no os perdáis el siguiente vídeo sobre vitaminas. Hasta la próxima. ¡Gracias!